...por un fuerte ajuste, el Congreso con la frivolidad que tiene, el despilfarro, está yendo en contra de lo que los peruanos quieren. El Congreso se está abocando ahora a problemas que no le interesan a los peruanos. Los peruanos el día de hoy lo que quieren es que tener una buena educación para sus hijos, que la salud funcione, que haya seguridad en el país, que el transporte público también funcione, que la agricultura sea apoyada. Esos son los temas que a los peruanos les interesan, no los que se ven hoy día en el Congreso. Y por esa razón los peruanos detestan al peor Congreso de la historia de la República del Perú. Y eso es lamentable. Al Perú le conviene que a las autoridades les vaya bien. Pero al parecer el Congreso está haciendo todo el esfuerzo, se está ganando a punche el odio de los peruanos. Doctor, hay un proyecto de fortalecimiento de leyes que se abate en el Congreso. ¿Y qué podría quedar fuera de carrera? ¿Qué podría ser respecto? Sí. Nosotros estamos trabajando de una forma muy seria y planificada en nuestro expediente, entre el Jurado Nacional de Elecciones. Y confiamos que nuestro trabajo riguroso va a ser confirmado y que pronto vamos a tener la inscripción. Con relación a los proyectos que salen uno que otro por ahí para evitar nuestra participación, nosotros lo interpretamos como un acto de desesperación, un acto de miedo, y que es natural porque los mismos de siempre tienen miedo a ser reemplazados. Pero en el 2021 van a haber otras opciones y están siendo construidas. Y una de ellas es el Partido Morado. Nosotros estamos construyendo un partido serio. Miren ahora, en Bagua Grande vamos a recorrer 16 provincias en la Amazonía, en el Perú, construyendo bases, formando líderes, estando con la gente como hoy día en la calle. Ese es el tipo de trabajo político que tiene que hacerse, escuchar a la gente, a los problemas de verdad que tienen. Ese trabajo nos va a llevar a tener un partido serio para el 2021 y renovar la política en el Perú, porque necesitamos una renovación, no solo de personas, sino una renovación de ideas para los peruanos. Muchísimas gracias. Te agradezco.